Bueno, soy Marcelo Osvaldo Paladini, soy director de la Escuela Agraria de San Pedro y bueno, tengo el orgullo de haberme invitado a participar del Consejo Local Asesor de la Experimental del INTA. Si bien nosotros tenemos una gran experiencia junto a esta institución, me pareció muy valioso estar en el Consejo Asesor, ya que tanto la Escuela Agraria como el INTA deberían ir de la mano en lo que respecta a las producciones de la zona. El INTA desde el punto de vista productivo y nosotros desde el punto de vista de la formación de la mano de obra.